Bien, buenos días. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Tengo muchas cosas acá. Bueno, definitivamente, por todo lo que escuchamos, hemos escuchado en estos días, por todo lo que se vive en Brasil y creemos que en toda la región, nuestro discurso está altamente politizado, lo cual creemos nosotros que es muy bueno, que tenemos que seguir profundizando en este pensamiento latinoamericano, quizás, quizás no, pero seguir profundizando en este pensamiento más abierto, digamos, en relación a qué es lo que creemos que es la reducción de daño, si creemos que es reducción, si creemos que es gestión y hacia dónde vamos. Bueno, yo voy a presentar un poco del contexto en el que vive Paraguay. Era un poco la intención hablar de contexto e historia de la reducción de daño. Nuestra historia de reducción de daños es bastante reducida, así que voy a hablar más del contexto que de la historia, pero creo que está interesante poder ver el contexto para poder entender nuestra historia, también, no solamente en Paraguay, sino en Latinoamérica. La compañera Uruguay decía que en Uruguay está en una guerra encubierta, una especie de guerra fría. Bueno, nosotros tenemos una guerra absolutamente abierta en relación a lo que es la política de drogas en nuestro país y sobre todo la guerra contra las drogas, que es una cuestión central, que es desde donde se mira en absolutamente todo, y hablo incluso de políticas públicas y hablo de una mirada y una cultura, como decía la compañera también, que evidentemente se forja a partir de un pensamiento, una legalidad prohibicionista, abstencionista, punitiva, se va también generando una cultura que tiene esa misma lógica y que incluso llega a ser una doble moral, digamos, una mirada con mucha hipocresía acerca de la realidad, siendo que, por ejemplo, somos uno de los países de producción de marihuana más grande en Latinoamérica. Sin embargo, tenemos fuerzas de tareas conjuntas, tenemos Secretaría Nacional Antidrogas y grandes operativos que son grandes maquillajes de lo que realmente está sucediendo en nuestro país en relación a la política de drogas. Y bueno, uno de ellos y el que tiene en general la tarea de la política de drogas es la Secretaría Nacional Antidrogas. Bueno, con ese nombre ya se darán cuenta de cuál es la política de drogas. La Secretaría Nacional de Drogas es la Secretaría Nacional Antidrogas. Y se encarga de todo. Tiene la misión de ejecutar, hacer ejecutar la política de gobierno nacional, lucha contra el narcotráfico, pero también la prevención y también el control del lavado de dinero y la drogadicción y el control de drogas peligrosas y su prevención. O sea, básicamente es arte y parte. Esto no lo voy a leer, solamente lo puse ahí con el desafío de que ustedes encuentren la palabra reducción de daños. Es el decreto presidencial del 2008 por el cual se determinan los objetivos y lineamientos de la política y de la estrategia nacional sobre drogas. ¿Encontraron? ¿No? ¿Ahí? Reducir la demanda de drogas, disminuir la oferta de drogas, fomentar el desarrollo del sistema jurídico, implementar acciones de desarrollo alternativo, impulsar el desarrollo institucional, fortalecer la cooperación. No está la palabra reducción de daños, ni en este artículo que es el más potente, ni en todo el documento. El primer párrafo del plan estratégico institucional de la Secretaría Nacional Antidrogas, que vamos a desmenuzar un poco mejor después, empieza diciendo esto. Hoy en día, el problema de las drogas representa uno de los peores enemigos de la salud física, moral y espiritual de la sociedad. Bueno, imagínense cómo continúa. Miedo, dice mi compañera. Este señor parece que voy a decir que es el dueño de la política de drogas en Bravais. No, este señor es un actor de los 70, 80, que le gustaba matar vietnamitas. Y nosotros consideramos que la lógica de la guerra contra las drogas, que perseguía a vietnamitas, que perseguía a negros en otro momento, que perseguía a mujeres, hoy persigue usuarios de drogas porque tiene una intención muy concreta en relación a los territorios en donde trabajamos nosotros, que son los bañados de Asunción, vendrían a ser como favelas de ustedes más pequeñas y con otras características particulares seguramente, pero ahí está el interés central. Entonces, queremos hacer énfasis también en esto que habla Noam Chomsky, de que la guerra contra las drogas en realidad no es que está fallando, no es que algo le falta, no es que hay que adornarla con algo, sino que en realidad tiene propósitos diferentes a lo que está declarando. Y el propósito, creemos nosotros, en este caso, y bueno, pasa también acá, pasó estos días en San Pablo, lo ha pasado en Colombia, tiene la intención de la expansión de un modelo y que, bueno, tiene, digamos, como un principal actor vulnerable a perseguir el usuario y la usuaria de droga. Que también, como se decía anteriormente, no es que en los bañados todo el mundo consume drogas, ni todos son drogadictos, ni nada que se le parezca, sino que es un estigma que se impone con una intención concreta. Hace unos años, esto es de un diario de Paraguay, un periódico, dice el director de operaciones de la Senat, fulano, señaló que los grandes núcleos de venta de drogas son los barrios marginales. Bueno, y todos los que están ahí, ¿verdad? Ubi, Yaúle, Añaletay, Cablehuí, son nombres de algunos de esos barrios. Algunos de esos muy pequeños que realmente no tienen ninguna incidencia nacional en relación a lo que se compra o vende o se usa drogas, pero dice los grandes núcleos de venta de drogas son los barrios marginales. Esta es parte de la falacia que pretenden imponer como una forma de política que el problema real está en los barrios y no está en los grandes narcos, no está en la historia de nuestro país que está muy vinculada al narcotráfico que vamos a verlo también. Esto fue algo que marcó la historia de nuestro país. Una dictadura eufemísticamente en realidad una tiranía militar fascista que encabezó Alfredo Stroessner desde el año 1954. Y esto tuvo un impacto muy fuerte en nuestro país en muchos sentidos, pero sobre todo estuvo transversalizado por el narcotráfico. La dictadura astronista lo que hizo fue iniciar un centro de tráfico desde Paraguay hacia el mundo, principalmente de heroína, después de cocaína y después fue mutando entre el narcotráfico y el contrabando varios tipos de sustancias. Esto por un lado. Por otro lado, la represión durísima ante todo lo que fuese diferente durante toda esa época como una forma de este doble discurso que decíamos. la mafia en el poder que se fortaleció de una manera impresionante, generó una élite en el gobierno en el sentido económico y por otro lado la desestatalización. O sea, se le sacó completamente la estructura institucional, estatal a una cosa que tendría que hacerse cargo de una población el partido colorado que fue el partido de Alfredo Strohner empezó a funcionar como escuela, empezó a funcionar como Estado, empezó a funcionar como institución. entonces, lo público es algo que como, un poco como decía la compañera, para nosotros es algo normal que el que viene con un problema de droga se le dice incluso en el Centro Nacional de Control de Adicciones muchas veces no, si vos venís drogado entonces vos no querés curarte, ¿para qué venís? Esa lógica está muy inserta dentro de nuestra de la lógica del sistema en general, ¿no? Bueno, y aquí algunas experiencias de reducción de daños que que han habido en Paraguay hoy hablábamos también con Graciela ella estuvo en parte de alguna de estas cosas no voy a leer todo pero para que vean desde 1990 evidentemente mismo la CENAT la Secretaría Nacional Antidrogas se funda o se abre después de la dictadura astronista donde se hace donde hay un quiebre digamos institucional en el gobierno de Stroessner porque ese modelo dictatorial firme, fuerte, duro y fascista ya no le estaba gustando ni siquiera a los yanquis entonces su yerno le hace un golpe de estado para quedarse en el poder blanqueando su pasado que estaba altamente vinculado al narcotráfico siendo él la principal figura digamos de esta tarea en el Paraguay entonces a partir de ahí se crea también la CENAT como un órgano supuestamente de control ¿verdad? en 1999 se generó un poco esta lógica que ya decía también Graciela una mirada más sanitaria en un principio que estaba muy vinculada a la cuestión de drogas que estaba de la mano en la cuestión de VIH quiero decir con una intención central de preservar la vida y que después se va ampliando yo creo que recién después del 2000 a una mirada un poco más que incluya esta mirada política de la cual estamos hablando bueno en el año 2010 lo más cercano que tenemos el Centro Nacional de Control de Adicciones que también tiene otro nombre terrible el Centro Nacional de Control de Adicciones es parte del Ministerio de Salud sin embargo habla de control de adicciones trabaja en un proyecto de reducción de daños con promotores pares y el abor manual de reducción de daños para promotores pares quizás fue la primera experiencia de de este trabajo un poco más amplio vinculado al tema de reducción de daños en esta mirada de acercamiento etcétera en el 2014 nosotros publicamos un manual de drogas que habla de reducción de daños y adicciones y está acompañado de otros dos que son de derechos humanos y promoción de vocación e información sobre el VIH bueno esto creemos que aporta a esta lucha que es para nosotros mucho más difícil quizás que para ustedes que los compañeros uruguayos argentinos que han pasado otras etapas nosotros creemos que todavía tenemos que quemarlas y en este digamos en este momento este es el enfoque que nosotros estamos buscando darle a la reducción de daños en Paraguay un enfoque de derechos humanos que nos juzgue que nos tenga prejuicios en relación al uso de drogas que no discrimine y que no estigmatice voy a leer algunas de las cositas que hicimos acá para que tengan una idea que eran cosas que compartíamos con los usuarios de drogas dice este por ejemplo que tiene un policía pegándole a un chico que es algo muy común en los bañados nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes artículo 5 de la constitución nacional juventud drogas crack y juventud el crack es un problema social y de salud y hay un médico que está atendiendo a una persona y hay chicos que están jugando al fútbol la represión solo añade más problemas dice otro que tiene un policía acá con cara de malo y otro que dice no discrimines la discriminación y el rechazo solo ayuda a que crezca el problema que es de todos bueno entre otros que están vinculados a marihuana crack alcohol y otras drogas bueno y esta experiencia que se dio desde el bañado sur y sobre todo el dispositivo que se llamó psicoroga que mañana la compañera Raquel va a explicarles de que se trata y bueno esto es como no se ve nada dice plan estratégico institucional senat 2013 2017 es un poco el marco que tenemos en este mismo instante que bueno básicamente dice reducir la demanda el primero reducir la demanda de drogas ni yo leo lo que dice bueno fomentar el desarrollo del sistema jurídico promover el desarrollo alternativo integral impulsar el fortalecimiento y el desarrollo institucional y el último decía algo así como aceptar ayuda internacional bueno estos son los verdaderos los verdaderos objetivos y estrategias que tienen para nosotros el primero tiene que ver con reducir la demanda de drogas básicamente es la represión el segundo que no se que dice básicamente tiene que ver con el control social fomentar el desarrollo del sistema jurídico claramente tiene que ver con la criminalización y la prisonización y que siempre tiene que ver con los usuarios nunca con los narcotraficantes y cuanto más grandes mucho menos promover el desarrollo alternativo integral que es como darle una alternativa a los productores de marihuana que por lo menos este documento acepta que existen lo que tiene en realidad es la intención del control del cultivo de marihuana y el último mantener y aumentar la injerencia estadounidense en relación a la política de drogas que es un poco lo que ha sucedido durante todo este tiempo no es nada nuevo bien ante todo esto y ya voy terminando fuimos y rápido parece ante todo esto es que nosotros nos planteamos en este momento bueno toda esta evolución que fue dando la reducción de daños en latinoamérica yo creo que hoy nos lleva a un punto de plantearnos ideológicamente que es lo que está detrás de lo que estamos haciendo políticamente que es lo que está detrás de esto y que podamos profundizar en el debate pero hasta que nos cansemos hasta que podamos tener una mayor solidez para enfrentar momentos tan difíciles que estamos viviendo y ante una situación tan compleja también para nosotros desde Paraguay de todos modos tenemos el optimismo de que las cosas de con la intención que tenemos pueden llegar a transformarse y a cambiar y les dejo una cita de Antonio Gramsci que dice no existe una realidad en sí misma en sí y por sí sino siempre en relación histórica con los hombres que la modifican y las mujeres gracias 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 Gracias.